Este año nos hemos decidido y hemos dado el salto a la silicona. Pintaremos el casco de nuestro barco con todo el proceso de SilicOne. Hoy hablaremos de nuestra experiencia y primeras impresiones en la aplicación de la anticrustante de silicona. Dividiremos el tutorial en varios apartados. En primer lugar, hablaremos de los conceptos básicos. Es necesaria hacer una buena planificación previa. La elección de un camino fácil o difícil. Hablaremos cómo preparar el casco, cómo aplicar la silicona, hablaremos de los consejos a la hora de realizar la botadura, cómo hacer mantenimiento, el resultado final y primeras impresiones y acabaremos con unos puntos claves a tener en cuenta. Todo pescador o navegante ha tenido que lidiar en alguna que otra ocasión con las algas marinas u otros microorganismos que suelen depositarse en el casco de la embarcación, reduciendo la velocidad e incluso generando problemas. Al poco tiempo de sumergir una embarcación en el agua, en la obra viva o carena se adhieren diferentes organismos vivos, de origen vegetal, algas o animal, boluscos, caracoles, mejillones, entre otros. Se generan unas incrustaciones sobre el casco de la embarcación que reducen el desplazamiento con un aumento del consumo del combustible. Y si no se trata a tiempo, pueden dañar el casco produciendo ósmosis. Existen varios factores que van a influir en las adherencias de las incrustaciones. Calidad del agua, cambios de mareas, salinidad, temperatura, grado de contaminación del agua, profundidad del amarre y muchos factores más. Lo que queda claro es que el mejor tratamiento es la prevención. Un buen mantenimiento nos permitirá ahorrar en consumo y evitará tener problemas en nuestro casco, como puede ser la ósmosis. La batalla contra el crecimiento de formas de vida sobre la obra viva es tan antiguo como lo es la historia de la navegación. Para proteger los cascos de los barcos existen las patentes, o antifulling en su denominación inglesa. Los antifulling clásicos son pinturas antiincrustantes especializadas con componentes bioactivos y compuestos solubles en agua que relictizan el crecimiento de todo tipo de organismos marinos. Estas sustancias biocidas son mucho menos contaminantes que las que usaban años atrás y por eso es necesario consultar las leyes vigentes para cada país. Para los recreativos existen dos tipos de antifulling, según la forma de liberar este halo protector. Existe la patente de matriz dura o insoluble, se elaboran a partir de una mezcla de resinas solubles e insolubles, las sustancias biocidas contenidas en ellas se liberan mediante una matriz porosa y a través de la película superficial de la patente. La ventaja es que es resistente y duradera y la desventaja es que se acumulan un exceso de capas. Y por otro lado tenemos las patentes autopolimentables, que poseen una matriz soluble que se disuelve de forma continua para liberar las biocidas. La ventaja es la facilidad de uso y mejora la calidad hidrodinámica y la desventaja es que el grosor de la capa de pintura autopolimentable se reduce con el uso. En la mayoría de los casos, con un mantenimiento anual es suficiente, aunque hay tipos de patentes para barcos que es necesario revisar cada seis meses. A lo largo de los años, y gracias a la investigación de estas empresas náuticas, para los recreativos han aparecido otra opción más respetuosa para proteger el futuro del ecosistema marino. Y esta es la patente de matriz soluble blanda. Este tipo de patente está hecha a base de silicona y no libera ningún tipo de biocida en el medio. Se basa en lo que se llama superficie de baja energía, ya que crean una película a la cubierta de la embarcación que dificulta la adhesión al casco de los organismos y facilita su limpieza con esponja o se autopolimenta con la velocidad. Además, esta película que se crea favorece el coeficiente de rozamiento y reduce el consumo del combustible, al haber menos resistencia al navegar. Ahora hablaremos de los pros y los contras de aplicar silicona en el casco de nuestro barco. Empezaremos con las ventajas. Hay una facilidad de navegación con menos resistencia al agua, por lo que se gana en velocidad y se reduce el consumo. Es respetuoso con el medio ambiente, no contiene biocidas. Ahorramos embaradas. Tranquilamente dura dos o tres años con un buen mantenimiento. Luego hay una facilidad de repintado, con menor costo que el inicial. Hay una facilidad de limpieza, es autopolimentable a altas velocidades. O hay una facilidad de limpieza con una esponja. En cuanto a las desventajas, el pintado con silicona crea una película muy delicada, por lo que hay que tener cuidado con su transporte. Por otro lado, el mito teórico de mayor caída se puede solucionar amarrando las lengas. Tras analizar las ventajas e inconvenientes de los diferentes antifulling, nos hemos decidido por la silicona, porque estamos en una marina que está generando mucha alga y supone una varada menor a la anual. Y por otro lado, con la silicona ahorramos en combustible. Ahora pasaremos a un punto importante, la planificación. Antes de aplicar la silicona tenemos que tener claro que no vamos a modificar la estructura de la obra viva en al menos dos o tres años. Debemos verificar que los transductores están bien situados y marcan bien. Revisar la hélice y largura del casquillo del eje. Cambiar los ánodos de sacrificio. Revisar los machos fondos. En nuestro caso, cambiamos los machos fondos que faltaban por cambiar en la varada anterior. Se recomiendan cambiar cada diez años. Debemos calcular un tiempo aproximado de preparación de la superficie del barco y la aplicación de la pintura. Hay que tener en cuenta las previsiones meteorológicas de los próximos días. Para considerar los intervalos de secado, curado y repintado, se recomienda, muy importante, una temperatura alrededor de los 20 grados, no inferior a los 10 grados. Una humedad del 60 al 65%, no superior al 85%. Y una zona de trabajo bien ventilada, pero sin viento. El punto clave del pintado es la temperatura y muy, muy importante que no llueva. Las propiedades de la pintura cambian ante la variación de la temperatura y la humedad. Aunque Jempel tenga sus recomendaciones en las tablas de tiempo de secado, en nuestro caso, en Canarias, el tiempo de secado serán muy inferiores. En nuestra planificación, para una mejor seguridad del estado del tiempo y tiempos de secado, abandonamos nuestro puerto base y nos vamos al otro lado de la isla, donde hace mejor tiempo. Tazacorte fue publicitada en 2016 como el lugar de mayor horas de sol de Europa, con una temperatura media de 24 a 26 grados en invierno y poca humedad. Después de ver el volcán de La Palma, el Tajo Gaites, llegamos a la Marina de Tazacorte, donde siempre nos reciben de manera muy afable y con su fabulosa maquinaria para nuestra varada. Para la preparación y aplicación del sistema de revestimiento antiedriete Silicuan y la aplicación del sistema completo, contamos con el apoyo de nuestra Marina de Confianza, Náutica Tazacorte. Con una náutica acostumbrada a dar la aplicación de este tratamiento, no tenemos que preocuparnos de nada. Si tenemos pensado hacerlo por nuestra cuenta, recomendamos contactar siempre con un técnico experimentado de Jempel. Él nos asesorará en los métodos de aplicación, tiempos de secado y volúmenes de pintura a usar. Pero si queremos hacer el cálculo por nuestra cuenta, solo tenemos que medir la eslora de la línea de flotación, la manga y el calado. La superficie de la obra viva a pintar sale del cálculo matemático de la fórmula que se muestra, y el resultado es en metro cuadrado. Ahora para saber los litros necesarios, dividimos la superficie total por el rendimiento práctico por metro cuadrado de pintura. Este dato lo obtenemos en especificaciones técnicas. El resultado nos saldrá en litros. Pero quizás la manera más práctica es utilizar la calculadora online de Jempel. Vamos a Google, escribimos calculadora Jempel, accedemos a la página de Jempel, donde tenemos mucha información, muy práctica. Vamos al manual de pintura, para calcular, calculamos, y elegimos comprobar volumen. Elegimos el país en el que estamos, España. El tipo de pintura que queremos utilizar, Siliguan. El tipo de marcación, hasta 20 nudos, nuestro crucero es 18, pero podemos ir más. Y las dimensiones del barco, aquí es importante poner las líneas de flotación. Eslora 7 metros, manga 263 y calado 0,80. Calculamos y obtenemos el volumen, que son 4,5 litros. Y nos da las posibilidades de los botes, los diferentes botes que podemos elegir. Es importante calcular bien. Los botes, una vez abiertos, no nos servirán para otra temporada. Y hay que tener en cuenta la fecha de caducidad. Para la planificación, tenemos que tener en cuenta el material a usar. Para el pintado, utilizaremos un traje de protección, varias bandejas, rodillos, guantes, gafas, mascarillas y cinta. Para la preparación del casco, utilizaremos una máquina de arenar y una lijadora. Para aplicar el sistema antiincrustante Siliguan, tenemos varias opciones, dependiendo si una embarcación es nueva o ya está pintada. En las embarcaciones previamente pintadas, tenemos dos opciones, un camino fácil o un camino difícil. Hempel ha diseñado la transición fácil al sistema Siliguan en la aplicación sobre un antiguo antiincrustante en buen estado, con su nuevo producto SilicCell. SilicCell es una imprimación epoxi de dos componentes, que facilita la transición del antiincrustante a Siliguan. Para este primer caso, varamos el barco. Hacemos un lavado pulsátil. Comprobamos con una raqueta si el anticrustante está bien adherido. Si no, eliminamos las capas sueltas o quebradizas. Efectuamos un lijado número, lavamos con agua dulce y dejamos secar. Al día siguiente, con un buen pronóstico del tiempo, muy importante que no llueva porque daremos las tres capas seguidas. Es muy, muy importante darlas en mordiente, más que respetar los tiempos de secado. Daremos una primera capa de SiligCell, una segunda capa de Taikoat y una tercera capa de Siliguan, siempre en mordiente. Y a las 24 horas aplicaremos la segunda capa de Siliguan. Si se sobrepasa las 48 horas, la superficie debe limpiarse con un paño húmedo y un jabón pH neutro, baldear con agua dulce y dejar secar, para inmediatamente comenzar a pintar. Pero nosotros elegimos el camino difícil. Después de 17 años y tras muchas capas de pintura, y aunque hayamos lijado un poco alguna vez, hemos decidido pelar el barco, para ver el estado del casco. Un trabajo arduo y difícil, pero contamos con la ayuda de Nautica Tazacorte. En este supuesto caso 2, lo primero que tenemos que hacer es una buena limpieza del casco hasta el gel coat, arenar y luego lijar. Posteriormente aplicaremos una capa de Hi-Protect, una segunda capa de Hi-Protect. Luego es importante que las tres siguientes capas se den en el mismo día mordiente, que sería la tercera capa de Light Primer, una cuarta capa de Tai Coat, una quinta capa de Siliguan. Y a las 24 horas aplicaremos la segunda capa de Siliguan. De todas maneras, este proceso lo desarrollaremos más adelante, paso por paso. Otra tercera posibilidad que existe, el caso 3, es que podamos eliminar el antiguo antiincrustante o antifulling, hasta la imprimación epoxi de dos componentes existentes. Que la pintura antiósmosis esté en buen estado y en garantía. O por otro lado, que sea una embarcación nueva con la imprimación epoxi ya aplicada. Solo tendremos que pulir el casco, se lava y se deja secar, y aplicamos el sistema completo de Siliguan. Primero, una capa de Light Primer, una capa intermedia de Tai Coat y dos capas de Siliguan. La última posibilidad y cuarto paso es partir de una embarcación nueva sin epoxi. Aquí Hemper recomienda cinco capas de Light Primer, una capa intermedia de Tai Coat y dos capas de Siliguan. Pero a nivel personal, yo pondría una capa de Light Primer, dos capas de High Protect y luego el sistema completo de Siliguan. Una capa de Light Primer, una capa intermedia de Tai Coat y dos capas de Siliguan. Y el motivo es porque lo barato sale caro. Para la prevención antiósmosis, el High Protect es un producto mucho mejor que el Light Primer. Si vamos a especificaciones técnicas, Light Primer tiene el 49% de sólidos en su volumen, mientras que High Protect tiene el 99% de sólidos en su volumen. Esto le confiere en High Protect un producto de mejor calidad. Por otro lado, Hemper ha testado un buen funcionamiento en embarcaciones superiores a 10 años para High Protect, mientras que para Light Primer solo de dos años. Por lo tanto, ya que nos gastamos el dinero, es mejor poner un producto que nos ofrezca mejor garantías y de mejor calidad, por un poco más de dinero. Pero lo que sí es cierto es que Light Primer es un producto más versátil, porque tiene más adherencia sobre cualquier soporte y muy útil para la unión entre capas. Una vez valoradas las diferentes opciones y elegido el camino difícil, planificamos todo y contactamos con la marina y nuestra náutica de confianza. Paramos el barco con la marina de tazacorte, que siempre realiza un buen trabajo y con delicadeza. Comprobamos el estado actual del casco y lo limpiamos con una pistola a presión. Ahora comienza un trabajo arduo para la preparación del casco. Hay que pelar el casco hasta el helcoa. Después de 17 años, hemos preferido limpiar bien y estar seguros que el casco no está dañado. Para ello hemos decidido arenar el barco con chorro de adrena húmedo, evitando levantar el polvo. El método consiste en proyectar partículas abrasivas conjuntamente con agua, eliminando todos los restos de pintura sin dañar la superficie original y dejando acabado perfecto para su posterior tratamiento. Para el decapado utilizaremos un equipamiento protector y una máquina arenadora del chorro húmedo con tubo y pistola. En cuanto al material, dependerá del revestimiento a decapar. Para la fibra de vidrio se suele utilizar la arena de sílice, la arena sanida de playa o en nuestro caso utilizaremos la arena del volcán. La verdad que ha sido un gran descubrimiento por su utilidad, dado que el grano de arena dispone de múltiples aristas y ayuda a limpiar antes los restos de pintura. Con el arenado conseguimos eliminar el 95% de la pintura antigua. El resto lo eliminaremos con un lijado en húmedo. El lijado de los anticrustantes debe hacerse siempre en húmedo, para así evitar la inhalación de polvo tóxico y siempre con material protector y mascarilla. Para eliminar rápidamente los restos de pintura que pudieran quedar y aumentar la adherencia a las ECOAT, utilizaremos una lijadora rotor vital con un grosor de lija adecuado. Después de la limpieza tenemos que evaluar posibles daños del casco. Revisamos bien el casco y vemos dos o tres lesiones seguramente debidas por golpes de palos o bollas de nasa. Si queremos ser muy técnicos se podrían llamar osmosis estética, que quiere decir un daño del ECOAT sin penetrar en la fibra de vidrio. En resumen, un golpe con un palo. Ahora comienza el peor proceso para todos, el más estresante pero más importante. Dejar secar bien el casco requiere para prevención un mínimo de dos semanas y para el tratamiento, dependiendo de la lesión de ojo sí que tengamos, entre uno y tres meses. Que podamos monitorizar el secado con un detector de humedad, recomendamos ser pacientes y esperar un mínimo de dos semanas para aplicar el tratamiento preventivo. Nosotros esperamos un mes para comenzar con el pintado. Lo primero es la limpieza del casco, con un jabón pH neutro y luego baldeamos. Y cuando esté seco, comenzaremos con el proceso de aplicación de la imprimación epoxi. En primer lugar pondremos una cinta de protección en la línea de flotación previa, esto nos ayudará al pintado. El Hi-Protect 2 es un recubrimiento epoxi de alto espesor, de dos componentes y sin disolventes, recomendado para la prevención y tratamiento de la osmosis. Como es un producto de dos componentes, es necesario ir calculando el volumen que vayamos a utilizar. Y tenemos que recordar siempre dejar un poco para la zona de los puntales. Como es un producto que seca rápido, pintaremos de dos veces. Calculamos la mitad del producto para una capa de la obra viva. En nuestro caso, para unos 10 metros cuadrados, que son unos 2 litros. Añadimos el catalizador y mezclamos. Pintamos la mitad del barco y luego hacemos la mezcla de la otra mitad y pintamos el resto. Aplicamos el producto sobre el casco, siendo generoso. E intentando hacer una película con un espesor de 150 micras. Para ello utilizaremos un rodillo de pelo largo, para dejar mayor espesor. Aunque aquí Hempel recomienda utilizar un rodillo de pelo corto. Justo antes de que seque la primera capa de Hi-Protect en mordiente, aplicaremos la masilla epoxy en los pequeños defectos que tengamos. Esto ayudará a mejorar la aerodinámica. Remarcar que Hempel recomienda aplicar la masilla epoxy en mordiente después de la primera capa de Hi-Protect. La masilla epoxy de Hempel es de dos componentes y debemos mezclar bien antes de usar. Al día siguiente, lijamos levemente a mano con una lija fina para aumentar la adherencia y sin quitar mucho material. Sobre la masilla epoxy, sí debemos utilizar una lijadora eléctrica. Hasta regularizar a nivel del casco y que quede una superficie lisa. Ahora, soplamos el casco para que no quede ni impureza y damos otra capa de Hi-Protect. Mitad y mitad, porque es un producto que seca rápido. Aquí hay que tener en cuenta que lo ideal es tener al menos dos capas de colores de Hi-Protect para alternar entre capas y saber por donde vamos pintando. Ahora, con dos capas de Hi-Protect, el casco está preparado para el tratamiento de la silicona. Pero nosotros decidimos aplicar dos capas adicionales. ¿Por qué? Compramos un poco más de producto por si el casco estaba mal y porque el cálculo es el cálculo. Tenemos que asegurarnos de aplicar 300 micras de material en dos capas. Si nos sobra producto es que no hemos aplicado el grosor correcto y por tanto lo correcto es gastarlo dando otra capa. Nosotros fuimos más generosos y calculamos de más para 400 micras, por lo que daremos dos capas adicionales de protección anti-osmosis. Aplicaremos una tercera capa en mordiente y luego una cuarta después del cambio de los puntales. Supone un gasto extra, pero estaremos seguros que tenemos barco para más de 10 años. Al día siguiente perderemos un día en la zona de los puntales. Después de 24 horas de la imprimación epoxi, una vez esté bien seco, cambiaremos la zona de los puntales. Daremos el mismo número de capas que dimos en días anteriores, pero esta vez en mordiente. Damos una primera capa y a la hora y media, dos horas, en mordiente daremos la segunda capa. Si nos sobra mucha pintura, deberemos gastarla en el casco, porque no hemos dado un grosor adecuado y las micras adecuadas. En nuestro caso tenemos que dar una tercera capa, siempre mordiente, y luego una cuarta. Que como nuestro cálculo era superior, aprovecharemos para dar todo el casco. Y se quedará el casco con cuatro capas de imprimación epoxi. En cuanto al secado no tenemos que preocuparnos. En una temperatura superior a 20 grados podemos dar zonas pequeñas con secados rápidos, de en torno a una hora. Podemos dar varias capas en un día. Llegamos al cuarto día, y este es el día clave. Subrayo día clave porque tendremos que asegurarnos que este día y el día siguiente hay buena previsión del tiempo para el pintado. Si no tenemos las cosas claras, es mejor utilizar el comodín de la llamada. Llamar a un técnico de Hempel o a nuestra náutica de confianza. Otro punto clave es saber que los tiempos de secado son diferentes en cada zona, por la temperatura y la humedad. Aunque Hempel recomiende un tiempo de repintado, es importante estar pendientes de pintar en mordiente. Puntualizaremos que pintar en mordiente es el punto que está pegajoso pero no completamente seco, es decir, que deja huella pero no mancha el dedo. En el mismo día daremos una primera capa de Light Primer, una capa intermedia de Taiko Art y una tercera capa de Silic One. Siempre en mordiente, por lo que casi que acabando una capa, seguiremos por la otra. Una capa la tardamos en pintar entre 40 y 60 minutos y el tiempo de secado superior a 20 grados está en hora y media dependiendo el producto a utilizar. El cuarto día comienza lijando levemente la última capa de High Protein, soplando las impurezas y aplicando una capa de Light Primer. Light Primer es una imprimación epoxi al disolvente de dos componentes y alto espesor, idóneo para la prevención de ósmosis en fibra de vidrio e ideal para la adherencia entre capas. Es una pintura de dos componentes y dado su tiempo útil y vida de secado, pintaremos de dos veces. Haremos la mezcla de mitad, pintaremos y luego la otra mitad, siempre teniendo en cuenta la zona de los puntales. Lo aplicaremos con rodillo de pelo largo y brocha, para dejar mayor espesor, aunque Heppel recomienda pelo corto. También se puede utilizar una pistola. Tras aplicar la imprimación Light Primer a hora y media de dos horas, podremos aplicar la siguiente capa, que es la capa intermedia de Taiko Art, siempre en mordiente. Silicuán Taiko Art es una capa puente de alto sólido, decorado por humedad para Silicuán. Garantiza la adhesión entre Light Primer y Silicuán. Se puede aplicar con brocha o rodillo y no se puede diluir. La humedad relativa debe estar entre el 30 y el 85% durante el pintado y secado, y una temperatura no inferior a 10 grados. Tras aplicar la capa intermedia de Taiko Art, a la hora y media de dos horas, podremos aplicar la primera capa de Silicuán. Silicuán es un recubrimiento de alto sólido y simbiosida, decorado por la humedad del aire. Un producto basado en silicona, cuenta con una microcapa de hidrogel y polímeros, que por un lado proporcionan una superficie lisa y de baja tensión superficial con propiedades anticrustantes, previene la adherencia de organismos marinos, mientras que por otro sus polímeros facilitan la autolimpieza. La vida útil en el casco es de dos años. Puede aplicarse a brocha o rodillo, pero no a pistola. Ahora, existe una silicona especial con algo de biocidas que se pueden pintar a pistola, pero para barcos mayores de 20 metros, según la normativa vigente. Se recomienda aplicar el máximo de espesor de película, sin lágrimas ni gotas, para un buen funcionamiento y una adherencia óptima. La humedad debe estar en un rango del 30 al 85%, y la temperatura debe ser superior a 10 grados. Para el repitado se recomienda esperar 24 horas, a 20 grados centígrados. Si se superan las 48 horas, se debe lavar con un paño húmedo, con un jabón pH neutro, baldear, esperar secar y repintar. Silicuán está disponible en varios colores, negro, azul y rojo. A las 24 horas, siempre con buen tiempo, aplicamos la segunda capa de silicuán. Recordar que para aplicar silicuán, es necesario dejar el máximo espesor de película, sin lágrimas ni gotas. Cuando ya pensábamos que estaba todo hecho, tendremos que perder otro día para pintar la zona de los puntales. A las 24 horas de aplicar la segunda capa de silicuán, rodamos los puntales. Raspamos los posibles restos que podrían quedar alrededor. Y lijamos suavemente la última capa de high protect, para aumentar la adherencia. Y ahora aplicamos la misma secuencia para el tratamiento completo de silicuán. Una capa de light primer, una capa de tight coat y dos capas de silicuán. Cuando la aplicamos en mordiente, el repintado será entre una hora y dos, dependiendo del producto a utilizar. Y podremos dar todas las capas en una mañana. A la vez que pintamos la zona de los puntales, aprovechamos para pintar los flas. También con silicuán podremos pintar la hélice y el eje. Para aplicar silicuán en esta zona, se recomienda aplicar dos capas de light primer, una capa de tight coat, dos capas de silicuán. Tras el pintado con silicuán, se recomienda no mojar en las próximas 6 horas. Importante que no llueva durante la fase del pintado, y se recomienda botar después de 24 horas, y antes de un mes. Si se supera el plazo de un mes, se recomienda aplicar otra capa de silicuán. Llegamos finalmente al día de la botadura. El primer punto clave es proteger las eljingas. Esto se puede hacer con papel film, cartón o una manta. Pero nosotros utilizaremos goma espuma con papel film. El otro punto clave es hablar con la marina previamente, para mantener el barco alzado, para pintar la zona de los tacos. Afortunadamente, Marina Tazacorte es muy afable, entiende este paso. Nos dejó varias horas en alto, por lo que pudimos pintar todas las capas de la zona de los tacos. Lijamos un poco para aumentar la adherencia. Damos una primera capa de light primer, una capa intermedia de tight coat, y dos capas de silicuán. Si solo tuviéramos tiempo para dar una sola capa, hay quien da una capa de silicuán. Esto no tiene sentido, porque no se adhiere. Otros dan un anti-fulling clásico. Pero si yo tuviera que elegir entre una sola capa, elegiría light primer o high protect. Quizás el protect, pues tiene menor tiempo de secado. Aunque la guilla es la parte del barco que menos sufre. El riesgo de caída no es mayor a la hora de botar el barco, ya que la silicona está seca. Pero a la hora de varar, al alzar el barco, podría resbalar. Por lo que se recomienda amarrar las eslingas entre sí, para evitar que se separen al levantar el barco. Una vez botado sin retirar las eslingas, deberemos comprobar los grifos de fondo y apretar el prensa del eje. Luego comprobamos que todo esté bien y amarramos. El mantenimiento fácil y sencillo dependerá del tipo de enmarcación y su velocidad. En embarcaciones a motor de alta velocidad, Siliguan es autolimpiable. La autolimpieza será más efectiva cuanto mayor sea la velocidad. La autolimpieza también es posible a velocidades bajas, siempre y cuando se haga un uso frecuente de la embarcación. En embarcaciones de baja velocidad o velero, se puede limpiar fácilmente, de manera subacuática, con una esponja. O bien se puede alzar una vez al año y se limpia con pistola a presión, o con una esponja y luego dar manguera. Hempel ha testado el buen funcionamiento del sistema de la silicona de hasta dos años, pero incluso si lo mantenemos bien, más de tres. Para mantener el sistema, Hempel recomienda que hay que aplicar una nueva capa de acabado cada dos años. Ante un posible daño del Siliguan, hay que valorar si el daño es leve menos de 5 cm o moderado o grave mayor de 5 cm. Para ello, Hempel da una serie de recomendaciones para su reparación. La primera impresión tras la botadura es muy buena. La sensación es que desliza más, que planea sobre el agua de manera más suave. Tiene una mayor arrancada y una mayor respuesta atrás. Para maniobrar, gira más sobre su propio eje. Las primeras impresiones en la navegación es que ganamos un nudo y medio en la velocidad de crucero, pero tenemos que hacer más pruebas. En ritmo de curricán, bajamos unas 200 vueltas. Y en la marcha puesta-relentí, ganamos entre medio nudo y un nudo. Pero tendremos que hacer más pruebas en las condiciones meteorológicas adecuadas. La sensación inicial es que planea más. La ventaja de Siliguan es que este mayor deslizamiento perdura con el tiempo. Y no es como otros anti-fulling clásicos, que al par de meses perdemos algo de velocidad. El rendimiento de Siliguan es permanente. Para finalizar, remarcaremos los puntos claves. El principal punto clave es la temperatura y la humedad, que no llueva. Estar pendientes de los tiempos de secado y repintado. Los tiempos de secado no son igual en diferentes zonas y depende de la temperatura ambiente. Pintar en mordiente. Dar un buen grueso de capas. Aplicar el máximo grosor de películas sin goteo. Proteger las eslingas a la hora de la botadura, para que no marque la silicona. Atar las eslingas al volver a varar el barco, para que no oscurran. Hacer un buen mantenimiento del casco, para que rinda mejor. Ganaremos en velocidad y reduciremos el consumo. Es importante calcular bien el número de botes, porque una vez abierto no nos servirá para otra temporada. Y también tener en cuenta la fecha de caducidad. Finalmente llegamos al punto clave que a todos nos interesa, el precio. La aplicación inicial del sistema completo es más cara, pero al reducir el número de varadas superior a dos años y el mantenimiento posterior que lleva, que es solo aplicar dos capas de Siliguan, en la primera varada, el gasto inicial ya está amortizado, teniendo en cuenta los costos de las varadas y el mantenimiento anual de otros sistemas antiincrustantes. En cuanto al precio total del sistema completo de Siliguan, o la aplicación del sistema antiósmosis, recomiendo siempre preguntar en nuestra tienda náutica o distribuidora, porque aunque haya un precio de venta al público, puede que nos puedan hacer algo de descuento. También tenemos que tener en cuenta para nuestro presupuesto los gastos de alzada, estancia y botadura. Si lo vamos a hacer nosotros mismos, sumar unos gastos para el material, o si lo vamos a contratar a una náutica, pedir presupuesto. Como conclusión, las sensaciones iniciales son muy buenas, sensaciones de desliciamiento y planeo, con la garantía de que el sistema Siliguan aísla y repele el agua del casco, por lo que no tendremos problemas de osmosis. Va más rápido, ahorra más combustibles, auto limpia y es respetuoso con el medio ambiente. Ahora solo nos queda disfrutar y ganar velocidad. Buena pesca.